Hay un desconocimiento entre la labor que desempeña la madre comunitaria y la educación inicial. Teóricamente está comprobado que los niños de cero meses hasta los seis años, esos niños y esas niñas aprenden, es por medio del juego, de la socialización. Y estos hogares comunitarios, las madres comunitarias son mujeres preparadas, que es lo único que les falta en realidad, que ellas tengan un título para ser licenciadas, pero ellas hacen un mejor trabajo que una licenciada. Esa parte esencial de la madre comunitaria no la da la universidad, no la da la teoría, la práctica la tienen estas mujeres aquí presentes. Y hoy, que va a haber plata para el programa, para invertir en la primera infancia, se deben tener en cuenta las madres comunitarias. Colombia, potencia de la vida.